Levanto más la cueva, mira más cerca de la cueva. Tres, cuatro, uno. Tres, cuatro, uno. Tres, cuatro, dos, tres, cuatro. La, 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 esta y esa. La, 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 la. ¿Qué es eso? 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 No, 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 en el golpe, en el golpe, en el beat 1, 2, 1, 2, 1, 2 Ahora vamos a hacer Negras Primero, segundo, tercero Y cuarto Negras Sí, primero First Second Cuatro Sí, cuatro negras No 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 Estás haciendo dos tiempos Negras Un Ta 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 Pon el B Te Ta 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 La distancia, para estas negras, la distancia del arco tiene que ser la misma. Son negras, no lo necesitamos hacer todo el arco. Por lo menos este cuadrado, ¿sí? Vamos. Son negras. 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 ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver, General Member de Esquel, Do, Re y Sol mayor. ¿Recuerdas? ¿Sí? Vamos a hacer Do mayor ahorita, ¿sí? Vamos, Do mayor. Do mayor en blancas, ¿sí? En blancas, vamos. Blancas, blancas. Déjame regresar. ¿Todas las puertas son nuevas? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bien, ahora vamos a hacer un arpegio, ¿sí? Tenemos do, do, mi, sol, do, mi, sol, do y luego descendemos sol, mi, do, sol, mi, do, ¿ok? ¿Sí? ¿Ya la sabes reconocer a las notas? Tenemos que ya saber ver en el pentagrama. Entonces, esto es lo que tú acabas de tocar. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do y hasta acá. Llegaste hasta aquí. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, do, ¿ok? Vamos, una vez más la estalla. Vamos en negras. En un tiempo, ¿cierto? Vamos. Un poco más tranquilo. Do, re, mi, fa, un, i. Un, qui, fa, mi, da, sol, fa, mi, do, si... Ok. Bien. Ahora, voy a tocar la primera y la tercera. Si se den, vamos.��, mi, sol, do, 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 do. Mi, sol, cuarto, 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 cuarto Segundo, segundo, segundo ¿Ya? Do, sol Do, sol Sol, sol Mi 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 Sí Mi Pero pócalo Play Sin miedo Vamos, con seguridad más allá Vamos Do Mi Sol Cuarto dedo Primero Cuarto Segundo Sol Tercero Tercero, tercero, tercero Tercero Cuarto Ya Lento, lento No, no, no Bien Bien Ahora Vamos una última vez, ¿sí? Higging Forward, next Amén. Bien, ahora las vamos a hacer sueltas, ahora vamos a hacer esta capa, ok, look the point, ok, entonces, pam, 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 doble nota, igual que así, no, el arpegio. Pam, 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 pam Mi, 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 do, mi. Ya, hay que ir escuchando, ¿ya? Ahora. Ahora vamos a hacer la escala. Vamos a hacer la escala, esta, con los puntos. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Ok? Vamos, con el punto. Una vez más, vamos. Vamos a hacer la escala, vamos a hacer la escala. Fa, mi, re, do, si, escuchando la afinación. Ya, ahora, el arpegio de nuevo, pero con el punto, en negra. Do, mi, sol, do. ¿Sí? Vamos, arpegio. Mi. El mi se queda abajo, ¿eh? Eso, una vez más, una vez más. Mi, 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 justo por aquí, si, toca, 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 mi, pom. Vamos, una vez más. Eso, muy bien. Ahora. Tenemos. Ahora tenemos, vamos a hacer este ejercicio de aquí. Cuatro corcheas, ¿sí? Ta, 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 ta. No, en la escala. Eso. Punto, 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 punto. Ta, ta, ta. ¡Gracias! 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 Vamos a hacerlo una vez más. ¡Gracias! 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 Y ahí quiero que me hagas. Fa, 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 mi, 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 re, 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 do. Fa, 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 lento, lento a cero. Mi, re, 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 re. Ya, por ahí está la combinación. Como último, ahora, vamos a ver. This note is... No, 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 no la figura, the name. No, 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 no. ¿Cuál es? Esta. Ya la vimos en la escala. Mira, aquí tenemos la escala. A ver. This is the scale, ¿no es cierto? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. ¿Cómo se llama esta? Sol. Esta. Fa, look, look, aquí está la escala. Mi. Pero con seguridad, vamos. Entonces, esta es? Fa. No, ¿cuál era esta? Es la primera. Fa. Ya. ¿Es este? Ya. ¿Es este? Ya. Sí. ¿De esta? ¿Qué? ¿Qué?